Música ¿Dónde? ¿Dónde cojones estoy? Madre mía Joder, qué dolor de cabeza, macho ¿Dónde estoy? ¿Dónde cojones? No recuerdo nada Acaba de aparecer en el campo ¿Pero cómo llegué hasta aquí? Solo recuerdo que... Y creo que en el coche se tendrá un 4 Te he dicho los 2 de patatas ¿Has dicho papá? A mí dame agua y ya voy yo Antes de entrar Yo os acaricio por detrás Bueno, pero es bonito no te avergué esto ¿Draco no habla? ¿Se molesta? ¿No puedo yo montar la parte de abajo del coche? Sí, claro que no El paletero El palestino 2 Yo sí que te invito a que vayas en el morro del coche Bien, en cualquier caso Ese de lo harían bueno ahí Todo terreno Esto no te da el asquito por carretera normal Pues suena como alarma, tú Por eso lo hice Mola, tío El reprise lo tiene malo 110 creo que pillé ayer con él Sí, por ahí vía, engancha Madre, hijo de puta garguea ¿Cómo es sigilosamente? Por un coche Por el mundo Pues imagínate estos lingors ¿Quién conduce? Yo Madre mía, estás un poco dejado, ¿eh? Pues tiene la varicela ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis explotado otra vez? No, no, no Pero hemos estado a punto de morir Porque ha hecho un trompo Pero tú me has visto a mí Que soy un abuelo, tío Me he hecho un trompo ¿No habéis visto lo que hice? Sí, se fue a la asiento de atrás Eso sí que no lo vi Lo di sin querer a ir a la asiento de atrás, tío Hostia, ya estaba viendo la muerte Pero sí, que soy un abuelete Que me va a dar algo Eso es como hacer trick shots dentro de un coche Coño, que llego aquí La M16 aquí puesta Y no veo nada Y nada más